¡Clave la lampa! ¡Clave la lampa! Tranquilos, tranquilos. ¡Está perro, güey! No, ya se calmó, güey. ¡Respierrense a la célula! ¡Respierrense, por favor! ¡Respierrense a la célula! Estamos en el sótano de la Torre Médica de Alíndez. ¡Clave la lampa! ¡Clave la lampa! Por aquí está más tranquilo que salir. ¡Clave la lampa! ¡Clave la lampa! ¿Ese vaso pasan en el... ¿Ese? ¡Clave la lampa! 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 ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Clave la lampa! ¡Clave la lampa! ¡Clave la lampa! ¡Clave la lampa! Está más tranquilo, es más seguro para nosotros quedarnos aquí en el sótano. Vámonos a ver cómo está el simulacro. Vamos a salir a ver cómo están todos asustados allá afuera y el pinche simulacro no sirve para animales. Clave Verde, Clave Verde, Clave Verde. Clave Verde, Clave Verde. Gracias por ver el video.